¿Aquí me sale que estás en directo? Ah, estás en directo. Tranquilos, sabemos que querías decir Milio. Está ahí en directo. Está ahí en directo. Hola. Es un bucle. Es un bucle. A ver, si es un bucle, vamos a hacer esto. A ver. Al lado para el otro, a ver, ¿tú puedes? Al lado para el otro, así. A ver, a ver. Al lado para el otro, a ver, ¿tú puedes? A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí puedo, sí puedo. Pero no, con todo. Esto está divertido. ¿Qué hacen tus amigos cuando tienen esquizo? Es un bucle infinito. Está bueno, está bueno. Es un bucle infinito. Qué bonito, qué bonito. Eh, si aprovechamos el bus. Pero, Milie, Milie. ¿Qué pasó? Fue un accidente. No me tienen piedad. Perdóname, me están matando. Me están matando. Sí, claro. Claro. No hay no. me No hay no.